¿Qué tal a todos? Omar aquí con otro video para el canal de Hitcheshaft. Debería limpiar un poco esta cámara de aquí. Así ya pueden ver lo mal rasurado que estoy. Quería hablar hoy acerca de la ilusión de la invulnerabilidad o la percepción de que los peleadores de alto rendimiento no saben pelear y tienden a golpearse mucho ellos mismos. Solo, dobles, por ejemplo. Es muy interesante pensar y grato pensar en que la habilidad te hace perfecto. La técnica y estudiar la técnica te hace perfecto. El tema de hoy va a ser curioso. Y estoy seguro que va a ser algo... Como va a diferenciar las mentalidades de algunos de los que vean este video. Y lo que quiero es más que nada presentar una ideología. No tienen que creerme todo lo que yo digo. Para nada. Crean su propia idea. Este video solo está aquí. Es la opinión de un solo hombre. Entonces, regresando al tema. Entre más entrenamos y más estudiamos técnica y más horas le metemos en entrenamiento y más competimos y más cortamos cosas con espadas y más, 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 más. Más entrenamiento. Te haces perfecto, inmortal, el guerrero inmortal, indestructible, invulnerable, sin vulnerabilidad. Separándola. La, 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 este, el prefijo o marilinguista. Es, 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 es muy interesante esta percepción. Y es buena percepción. Todos entrenamos para mejorar. Entrenamos para reducir nuestros errores. Entrenamos para... ¿Qué errores siempre vas a tener? Siempre. Yo les digo a mis alumnos. Cuando mejoran, no van a, no vas a dejar de golpearte solo en la cabeza con la espada. Ah, solo te vas a golpear menos. Errores siempre hay. En artes marciales, en deportes, en deportes marciales, en deportes de combate, en combates deportivos, en combates marciales, en deportes marciales. Como le quieras decir. En cualquier cosa. Porque somos seres humanos y no somos máquinas. No somos un software, creo. Siempre van a haber errores. Siempre, siempre. Si ven el... Algunos otros... Videos de artes marciales. Y tú ves al típico maestro. Maestro Napa. Sensei. El genial. Totalmente acribillando al alumno con técnicas. Una tras otra. Ah, ese maestro sí que sabe. Sí que sabe pelear. Definitivamente sabe pelear. Por eso... Por eso probablemente es un maestro. Probablemente. Demostrando técnica. Control. Pelea. ¿Qué pasa cuando pones a dos esgrimistas, por ejemplo? A pelear. Pues va a ganar el que sea mejor. ¿Qué pasa cuando pones a dos esgrimistas, por ejemplo? Va a ganar aquel que tenga más control, más técnica. Le haya metido más horas a su entrenamiento. Pero entra... Cuando hacemos estos eventos o estas representaciones de contacto. Donde tienes más de una oportunidad. Vamos a ponerlo. Y enfocándonos en... Un torneo de mi jima. Miras a atletas de alto rendimiento. Y... Pareciera como que hay... Mucho... Ruido visual. Mucho movimiento. Y se mueven aquí, acá. Mira, está perdiendo su guardia. No, no lo está haciendo como en el manual. Mire, que no sé qué. Y están haciendo muchos dobles. Los dobles no son buenos. Pero quiero... Quiero aclarar nada más una parte interesante. De esto. Cuando tú pones a un experto en armas. Y ese es el objetivo de... De estas disciplinas. Es hacerte experto. Hacerte genial en esto. Y te pones a pelear contra alguien que no sabe. Lo vas a acribillar por completo. Si a mí me ponen un torneo contra una persona que... Lleva dos semanas practicando. Nunca ha hecho artes marciales en su vida. No se ha cuidado físicamente. No le da el tema. Es altamente probable. Altamente probable. Que pueda destruirlo por completo. En puntaje. ¿Cuál es la percepción? Entonces tú dices. Oh mira. El que sabe pelear contra el que no sabe pelear. Pues naturalmente es. Altamente probable. Que el que sabe pelear. Pues vaya a dominar por completo la pelea. Porque eso es lo que estamos buscando. Analizar y estudiar. Con esto. Con estos consensos. Deportivos. De torneo. Y. Está bien. Pero capaz si me pongo a encontrar a alguien que es muy bueno. Mucho mejor que yo. Ha entrenado tres veces más de tiempo. Ha cuidado su cuerpo mucho más. Ha leído diez veces más libros que yo. Medita más que yo. Se pone debajo de una cascada cada día para razonar las técnicas de combate. Lo absorbo. Me va a dominar por completo. O es altamente probable. ¿Qué pasa si me pongo a encontrar a alguien que más o menos somos similares en habilidad? Como somos muy similares. Sería muy falso en expectativa. Creer que. Porque la pelea es la habilidad. Por decir así. No sabría cómo definirlo. Pero. La pelea no es una repetición. De un cálculo. Este cálculo siempre se mueve. Entonces. Si dos peleadores tienen un nivel muy similar. Y ese cálculo. Por decir así. Sube y baja. Sube y baja. Sube y baja. Dependiendo de lo que está sucediendo. A veces anota uno un punto. A veces el otro. A veces uno. A veces el otro. Y por eso en alto rendimiento. En peleas de alto rendimiento. En torneos de alto nivel. Los puntajes tienden a ser muy similares. Porque los peleadores tienen. Un rango de error. Más alto. No porque sean más malos. Solo porque son muy equitativos. Estás peleando contra algo. Algo. Que. De entrada. Lógicamente. Solo por pura lógica. Por habilidad. Tan similar. Ni uno. Ni el otro. Va a lograr. Veintisiete golpes más que. Que el oponente. Porque son muy similares. En pelea. Si tú pones a un experto. Contra un novato. La diferencia. La brecha. Es tan amplia. Que el experto. Va a dominar. Ese es el objetivo. De aprender. A pelear. Dominar. Si el otro sabe algo. Tú tienes que saber más. Si el otro sabe mucho. Tú tienes que saber mucho más. Para dominar. Pero llega un punto. Donde. Como. En la comunidad de peleadores. Y como seres humanos. Nos empezamos a emparejar tanto. Que es. Imposible. Salir de una. Pelea. De un torneo. Sin que te anoten puntos. No porque no seas bueno. Sino solo porque. El otro. Es. Muy similar a ti. La brecha. Es tan corta. Que el rango de error. Se hace más amplio. Un verdadero peleador. No debería recibir un golpe. Eso es cierto. Eso es muy cierto. Pero entonces. Ya cuando estás ahí. No vas a poder. Tal vez. Dar ese brinco. En habilidad. En ese instante. Tal vez necesitas más meses. De entrenamiento. Pero una realidad. Es que ya estando ahí. Si te topas con alguien. De un nivel muy similar. El puntaje en contra. Va a llegar. No vas a poder evitarlo. Por eso es tan peligroso. Pelear. En general. Porque no tienes la certeza. Aquel que solo gana peleas. Aquel que solo gana peleas. Es alguien que nunca ha peleado. Contra alguien de su nivel. No es que sea bueno. No es que sea invulnerable. Es solo que nunca. Ha peleado con alguien. Que tenga habilidad. Similar. O mayor. Cosa para tomar en cuenta. Si vas a un evento. Y recibes X cantidad de puntaje. Y solo vamos a aventar números por ahora. Fui a un torneo. Pele. Quedé en X lugar. Y puntos a favor. Golpes a favor. Veces en las que yo golpeé a un oponente. Y yo no recibí un golpe. Veces en las que yo hice bien mi trabajo. Yo funcioné como peleador. 17. Veces en las cuales. Les he recibido un golpe. Yo también. Me golpearon a mí. Y yo ni siquiera alcanzé a responder. Veces en las que como peleador hice algo mal. 15. Ese es un número muy cercano. Yo quiero dominar mi pelea. ¿Por qué estoy tan cercano a mi rango? De. Veces en las que lo hice bien. A veces en las que lo hice mal. No te concoges. Solo que peleaste con gente de un nivel muy similar. Hay que entrenar más. Hay que subir ese nivel. Pero cada vez más. Entre más subes. Más lento se hace. Esa velocidad para subir. Por eso los alumnos cuando llegan aquí. Los primeros días. Artes marciales en general. Vienen dos. Dos semanas. Y ya se creen expertos. Porque aceleraron tanto. Ese proceso de mejoría. De saber nada. A saber algo. Y llegan a un buen nivel. Pero luego se empieza a alentar. Y 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 cada vez más lento. Para ir subiendo. Y subiendo. Y subiendo. Y subiendo. Entre mejor eres. Más difícil es mejorar. Por eso nos metemos tantos años. Este entrenamiento. Y bueno. Por eso nos metemos tanto tiempo. Porque no se trata de llegar de aquí a acá. En dos semanas. Se trata de llegar. De aquí. Acá. En un año. Y de aquí. Acá. En tres años. Porque esa separación. Va a ser. Lo que defina. Una pelea reñida. Muy. Pareja. Entre dos oponentes. De una habilidad similar. Por eso las peleas de alto rendimiento. Son tan reñidas. Un punto acá. Un punto allá. Un punto allá. Un punto acá. Un punto acá. Dos puntos acá. Tres allá. Porque son peleadores con. Una habilidad muy similar. Es una exigencia. Es una exigencia muy distinta. No puedes esperar. A que los peleadores de alto rendimiento. En sus peleas contra peleadores de alto rendimiento. Se vean. Perfectamente limpios. Porque el otro oponente. Los está poniendo. A tal reto. Que es imposible. Ser perfecto limpio. Porque es todo un reto. Porque el otro. Es muy bueno también. Y el otro. También está batallando. Y eso es lo bello de todo esto. Pero si pones a ese experto. A pelear contra un alumno. Pues. Un alumno que lleva poco tiempo. Lo va a dominar. Y la percepción va a ser. Ah. Ese experto es. Es tan bueno peleando. ¿Cuál es el punto de referencia? Tómalo en cuenta. Entre mejor eres. No es que seas. Más invulnerable. No es que. Nunca te vayan a conectar. Es solo que tu rango de eficiencia. Es más alto. Tu rango de funcionalidad. Es más alto. Y todos los que estén más abajo. Van a ser más. Sencillos. De ser dominados. Para ti. Pero alguien de más o menos. Tu mismo nivel de eficiencia. Y de funcionalidad. Te va a hacer batallar. A veces cuando les toca a mis alumnos. Pelear por primera vez. Contra mí. Los veo sorprendidos. Los veo así como. Oh. Ni modo. Me van a matar por completo. Pero bueno. Voy a pelear contra el instructor. Y luego cuando me conectan una vez. Golpee a Omar. Golpee al instructor. Soy tan poderoso. Pues claro. Llevas tres años entrenando. ¿Qué esperabas? No eres un papanatas. Llevas dos años. Llevas un año. Llevas lo que lleves. ¿No? Has entrenado. Has alcanzado nivel. No se sorprendan cuando. Pueden conectar contra alguien que sabe. Quiere decir que ustedes también. Tienen algo de nivel. Es bueno. Eso es bueno. Tal vez no vas a conectar todos. Tal vez de cien intercambios conectaste una décima parte. Una cuarta parte. Una mitad. Vas bien. Vas mejorando. Vas aumentando ese rango. Tú también. Los expertos en armas. No son invulnerables. Menos cuando repetimos estas peleas. Constantemente. Semana tras semana. Semana tras semana. Con los alumnos. Y con los alumnos. Yo espero que mis alumnos algún día empiecen a batallar menos contra mí. No lo voy a permitir. Porque yo también mejoro. Yo también subo mi rango. Y así ellos también tienen que batallar más. Y empujarse a mejorar. Pero la realidad es esa. La realidad es que. No porque uno. Sea bueno. Significa que. Debe ser obligatoriamente invencible. Solamente hay que tomar en cuenta. El mosquito gigante. Por ahí. Solo hay que tomar en cuenta. El contraste. De. Qué nivel está peleando contra qué nivel. No tenemos a lo mejor una barra de experiencia. Como para saber. Ah. Qué nivel eres. Nivel 30 contra nivel 5. Al menos en la vida real no existe eso. Pero hay una. Hay una contabilización relativa. No. No. Entonces. Un experto en armas no es invulnerable. Es solo. Menos. Vulnerable. Frente a un. Mayor rango. De oponentes. Pero bueno. Tómalo en cuenta. Eso es todo lo que quería mencionar al día de hoy. Muchas gracias por ver este video. Y ya saben. Nos vemos. En el entrenamiento.